Todo empezó como un sueño. El sueño del Gobierno Nacional de fortalecer la televisión pública colombiana de la mano de las grandes casas productoras internacionales. Y hoy es una realidad. En 2012, se desarrollaron coproducciones por 4 millones de dólares en las cuales el Ministerio TIC aportó el 50% y el otro 50% a las casas productoras internacionales. Coproducción Canal 13, Plaza Sésamo, con el apoyo del ICBF. Elmo, Lola, Pancho y Abelardo invitarán a los niños de Colombia a descubrir el increíble mundo de la tecnología. Y se crearon dos nuevos personajes de Plaza Sésamo, pero muy colombianos. Chip y Gina la Gallina. Diploma de Técnica en Computación de la Universidad Empumada. Muestros en Red es para aprender cómo los niños deben utilizar la red y no meterse en cosas que no deben. Coproducción Discovery Channel y RTVC Señal Colombia. Llega a Colombia First Time Filmmakers. Proyecto lanzado en Europa en 1995 y puesto en marcha en diversos países asiáticos con el objetivo de realizar producciones televisivas con contenido local y tecnología de alto nivel. Después de una gran convocatoria, se seleccionaron cinco documentalistas. Hacer el pitch en público con un jurado y frente a los colegas que también son los competidores, pues eso siempre tortura un poquito. El primer ganador es Colombia Sobre Ruedas, Ojo por Ojo Producción. Y este es solo el comienzo. Este año, el apoyo del gobierno nacional liderado por el Ministerio TIC se multiplicará por cuatro. Ya Fox y Disney están en el país. Fox decide producir contenido original en español y busca en Colombia una productora para producir todo su contenido de ficción no solo para Latinoamérica, sino para el mundo entero. Hola, mi querida Colombia. En greetings to el señor presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. I'm Helen Cavallo from the Disney Interactive Series That's Fresh. Colombia, el país de las grandes producciones. ¡Presidente! Es el presidente, Lola. Sí, hola, hola, hola a todos.